No tengo nada pero soy feliz, no tengo nada pero soy feliz, no necesito, me tengo a ti. Tengo algunos tatuajes, no tengo sordines, tengo futuros, traigo malas noticias, todos me escapan, no tengo laburo. Ya me acabo la plaza y no tengo a nadie que me mantenga, no me importa una mierda si conforme ya vivo de fiesta, no tengo nada pero soy feliz, no necesito, te tengo a ti. Maraca.